Un trabajador falleció y otros cinco resultaron heridos de diversa gravedad en un accidente en la fábrica de cemento de Cienfuegos tras el derrame de materiales ocurrido en una de las tolvas. De estos cinco pacientes, tres se consideran grandes quemados. O sea, tenemos un paciente grave, uno muy grave y un crítico extremo porque pasa el 70% de su suficiencia corporal que está quemada. Tenemos dos pacientes que están reportados en el grupo de los menos graves. Entonces, posiblemente uno salga de alta mañana, pero el otro se quedará con nosotros unos cuantos días para observar y seguir la quemadura que tiene. Un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadística e Información reveló un incremento del 8.7% en las muertes por accidentes laborales durante el primer semestre del 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Gracias. 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 Gracias.